¿Me está diciendo que en los días anteriores el dispositivo era muy reducido y quienes tenían que tomar esas decisiones eludieron sus responsabilidades? Bueno, ayer en la reunión del conseller, el director general de la policía debería haber trasladado lo que es la activación con resoluciones administrativas de lo que sería un protocolo, de lo que sería un dispositivo. Sabemos muy bien por compañeros que, por ejemplo, algunas unidades días anteriores no se utilizaron, no se convocaron y creo que el tema era bastante grave. Pero bueno, esto es lo de siempre. Los aprendices de político quieren hacer de policía si ocurre lo que ocurre.